Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte de COVID-19. Este 10 de noviembre se registró el fallecimiento de un hombre de 53 años de edad quien no logró vencer el virus. La tasa de recuperación continuó en aumento, llegando al 89% de pacientes recuperados, ya que 90 personas lograron recuperarse satisfactoriamente de esta enfermedad. Sin embargo, se registraron 39 nuevos casos positivos de COVID-19. Se trata de 28 hombres y 11 mujeres. En el momento, en Barranca Bermeja hay activos 677 casos, 588 de ellos se encuentran en recuperación desde sus casas, 43 en las unidades de cuidados intensivos, 46 hospitalizados y se han registrado 272 muertes a causa del COVID-19. El llamado de la Secretaría de Salud Distrital es para continuar con las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.